Hola, buenas tardes, Ricard. ¿Cómo estás? Muy bien. Dos besitos. ¿Cómo han ido las fiestas? ¿Cómo están? Un placer. Siempre es un agradable momento para disfrutar con los tuyos y con la familia. Con los que más quieres, en definitiva. Por supuesto. Bueno, hola a todos. Esta tarde tenemos con nosotros a Ricard Penas, que es el director general a nivel ibérica, España y Portugal, de Porsche Design. Perfecto. Bienvenido, Ricard. Muchas gracias. Ricard, Porsche Design es una marca muy consolidada a nivel mundial. ¿De dónde procede? Bien, lógicamente todo el mundo conoce hoy en día la firma Porsche. Y Porsche Design es la base de creación y diseño de toda la firma Porsche. Digamos que si hablamos un poco de la historia de Porsche Design, todo nace en la creación de esta firma por el ingeniero Ferdinand Alexander Porsche. Este era el nieto del diseñador de la firma Porsche, de coches, el famoso y mítico 911, que sigue siendo hoy en día un clásico del lujo automovilístico. Porsche Design pertenece a la emblemática firma automovilística que todos conocemos. Bueno, digamos que forma parte de, digamos que es un estudio de diseño importantísimo que fue creado en el año 1972 por el profesor Ferdinand Alexander Porsche y que se creó en Stuttgart. Actualmente, después de unos años, pasó a Zellamsee, en Austria, donde sigue funcionando en cuanto a estudio importantísimo de diseño. Trabaja para Porsche y también trabaja para otras firmas debido a su gran capacidad de creación. ¿Cuántos años hace, Ricard, que tenemos a esta maravillosa firma Porsche Design aquí en España? Bien, Porsche Design lleva en estos momentos sobre los 14 años de evolución dentro de nuestro país, también trabajando en Portugal y implantándose cada vez más a nivel de tiendas, multimarca y sitios específicos donde el lujo es un valor presente y constante en la venta. Hablando de venta, los que queremos ir a comprarla, ¿dónde la podemos encontrar? Bien, Porsche como firma puntera y firma de lujo, siempre prevalece el estar en tiendas multimarca, muy bien ubicadas y muy selectas. Digamos que no se puede encontrar en cualquier sitio un producto de categoría como Porsche. ¿Cuántas líneas de producto tiene Porsche Design? Bien, estamos trabajando hoy en día con básicamente tres líneas diferenciadas de producto, tres líneas que pasan por todo el artículo de viaje, todo el artículo que sería pequeña marroquinería, business, complementos, podemos carteritas, monederos... Trabajamos con cantidad de cosas muy simpáticas y con mucho diseño también. Y finalmente acabamos con un tema nuevo para nosotros, que desde hace dos años estamos desarrollando con un gran éxito, que es el tema del calzado, el calzado de caballero. Bueno, luego nos enseñarás cositas, ¿no? Seguramente, alguna cosa. Ricard, ¿a qué público se dirige Porsche Design, el público objetivo, target central de esta marca? Bien, Porsche Design siempre busca este público objetivo, que busca un producto de lujo, un producto diferente, un producto de calidad y que no pueda tener todo el mundo, ¿no? Todo el mundo quiere tener sus cosas especiales y que le sepan reconocer este valor añadido. Esto, para que lo entendamos todos, ¿quiere decir que Porsche Design es una marca súper elitista, muy selectiva y de difícil acceso para algunos bolsillos? Bueno, digamos que quien trabaja con marcas sabe que tiene que trabajar a un nivel que sabe que todo el mundo no podrá llegar. No obstante, dentro de la pequeña marroquinería, que es un artículo a un nivel más asequible, hay gente que hace su esfuerzo para poder tener ese nombre emblemático en su bolsillo. A ver, ¿de qué precios estamos hablando? Hablaríamos de artículos que siempre llegarán como mínimo a unos 100 euros y pueden subir hasta muchísimo más. Depende de las colecciones, de la exclusividad y de otros detalles que a veces pueden sorprender hasta al público que lo compra. Ricard, acércanos un poco más a esta marca. Nos has traído cositas, ¿no? Una cosita tengo especial. ¿Las podemos ver? Vamos a ver. A ver, aquí tenemos una selección de productos de Porsche Design. ¿Por cuál quieres empezar? Por ejemplo, esta cartera, una cartera business, una cartera con unos acabados impecables, con una calidad extraordinaria. ¿Es piel? Es una piel, sí, sí. Trabajamos una piel de primera categoría. Todos los acabados son acabados de altísima calidad. Es un producto fabricado en Europa, porque nuestro cliente también quiere tener este producto made in Europe. A ver, y muéstranos curiosidades que no todas las marcas tienen. Sí, curiosidades y cosas que hacen diferentes productos serían, por ejemplo, pequeños detalles que al final quien compra el producto lo quiere saber apreciar. Toda la parte trasera de la cartera está acabada en cifra de carbono, material también altamente exclusivo, resistente y que te da ese plus. Sí, de momento lo estoy trabajando. Eso es lo único, el mercado. Digamos que somos los primeros. Como gente que estamos siempre trabajando en temas innovadores, utilizamos siempre los mejores materiales para que esta gente lo sepa. Y el precio pvp de esta cartera para los que están interesados. El precio, hablaríamos de sobre los 500 euros para arriba. Estamos trabajando en artículos mínimos de estos precios. Más cosas, más cosas. Ricard, a ver, ¿qué tenemos aquí? Una cartera, una cartera sencilla pero a la vez funcional, que tiene todos los pequeños detalles para que la persona pueda tener sus tarjetas y sus monedas muy a la vista. Utilizando también materiales exclusivos, en piel, siempre trabajado a mano. Aquí se busca de unificar la tecnología aplicada al trabajo manual. Y esto es lo que le da el valor añadido también a vuestra marca, ¿no? Diferentes, sí, lógicamente. Bueno, y aquí tenemos zapatos y todos. Y aquí hablamos de, sí, realmente una cosa absolutamente nueva, una cosa que nos ha dado por primera vez un premio exclusivo de diseño en su primera edición. Una cosa que nos honra mucho y que certifica que trabajamos. Alguna ha ganado muchos premios, ¿no? Sí, digamos que de todas maneras siempre es una cosa muy grata saber que en una primera colección se consigue ya una certificación con un premio así. ¿Esto, Ricard, qué es esto? Simpática, sí. Una de las características del zapato es que lleva una placa de aluminio, que es un tema también exclusivo, que lo que da es estabilidad al andar. Una cosa nueva, una cosa de tecnología que se utiliza al zapato. Por tanto, damos un paso adelante en tema de diseño. ¿El diseño es alemán o es italiano o de dónde? Digamos que el diseño hoy por hoy sigue siendo el diseño alemán, aunque se incorporan cada vez más diseñadores que venden de todo el mundo, que aportan ideas y que aportan cosas que consiguen sorprender al público. Ricard, ¿y cuál es vuestra principal competencia aquí en el mercado español? Tenemos, lógicamente, como grandes firmas, grandes competidores que están muy introducidos y que tienen productos también de alta calidad, altísima calidad. No obstante, sabemos diferenciar siempre con nuestros productos nuestra propia marca. Ricard, lo que yo estoy viendo es que todo esto son líneas muy masculinas y Porsche Design lo piensa en nosotras. Cierto, son temas que estamos valorando muy mucho y que sabemos que en un futuro próximo vamos a cambiar. Digamos que la filosofía de Porsche también pasa por tener ese producto para esa persona exclusiva, esa mujer trabajadora y esa mujer que quiere tener una cosa también diferente. Tenemos algún prototipo ya en fábrica y digamos que en breve también tenemos alguna colección exclusiva para mujer. Yo creo que a nivel estratégico os iría de perlas porque además las mujeres gastamos más, hasta lo sabes, ¿no? Lo tenemos claro, lo tenemos claro. Y está el tema en el horno. Pues bueno, Ricard, nos ha encantado tenerte esta tarde en nuestra primera edición del programa Hoy Moda entre todos nosotros. Gracias a todos, esperamos tenerte más días, que nos cuentes novedades, curiosidades de esta marca tan fantástica. Muy bien. Y hasta pronto. Ha sido un placer, gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.